Bueno y por último quería hablar también sobre otras opciones que no son ni el gorrito oncológico ni el pañuelo y es que hay muchas marcas, muchas empresas que tienen también sus propios pañuelos oncológicos que es una mezcla entre el gorrito y el pañuelo que lo lleva ya colgando y es muy fácil de atar. También hay algunos gorritos que tienen el bracito aquí arriba como este, entonces tú cualquier cintita o pañuelo pequeño que tengas por casa lo puedes poner y te haces el dedito aquí y pues ya lo tienes, te lo acoplas bien y es otra idea también. Luego hay en muchas tiendas de entornos comerciales y tal, que pues a veces si estamos atentos parece que hacen gorros perfectos para nosotros. Este es uno que lo vendían en Zara y que bueno, cualquiera diría que no es un pañuelo oncológico y encima estaba súper bien de precio. Entonces bueno, hay un montón de opciones y alternativas. La cosa es encontrar la que más os guste, la que más se cuadre con vuestra personalidad y pues en tiendas físicas o sobre todo en internet también hay un montón de ideas. Así que nada, esperamos que os haya gustado esta serie de vídeos que alguno os cuadre con vosotras y si no, lo que os digo, en internet podéis encontrar un montón de opciones más. Muchas gracias. Gracias.